Muchísima atención porque a esta hora cae un torrencial aguacero en el municipio de Sabana Larga, en el centro del departamento del Atlántico. Estas imágenes corresponden al barrio Villa Concepción de esa localidad. Aquí reportan sistema de alcantarillas totalmente colapsado. De hecho, también envían imágenes de cómo las aguas residuales o aguas negras se están devolviendo por los inodoros. Hasta el momento no hemos recibido ningún tipo de reportes desde otros sectores del municipio de Sabana Larga. Se espera que no hayan sufrido afectaciones, algunos arroyos que están sin canalizar. Informó Niver Verdugo Soñet desde el municipio de Sabana Larga, en el centro del departamento del Atlántico, para el sistema informativo de Noticias Guájaro a través de Facebook y a través de TikTok Guájaro Noticias.